Bomba, estilo y tradición Desde el valle de Canchota yo vengo El rino bomba y tradición No les traigo el viento del momento La cultura desde el corazón Y mi nena conoce meneas Menea y el compás de la bomba Y se suelta y mueve sus caderas Y mi nena co Iranian Y mi nena se medía así Poniendo su cadera Y mi nena se medía así Poniendo su cintura arriba Y mi nena se medía así Muy nena se medía así Voy nena se medía Ay bathroom Y esto va dedicado Para toda mis en maño de Canchota Mucho cariño A unos guaynos Yo Pero mírala Como se melea Ahí viene mi nena Volviendo su cadera Pero mírala Yo la reconozco Ahí viene mi nena Volviendo su cintura Va bailando al compás Y se mueve al compás Y que nadie la puede parar Va bailando al compás Va bailando al compás Y se mueve al compás Que la bomba se va a contagiar Va bailando al compás Y se mueve al compás Que este ritmo se vea que va Arriba Y se mueve al compás 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 Esto es bomba Y ahora Voy bailando a tu lado, mirando en mi corazón El ritmo más aclamado con vestido y tradición Como yo lo reconozco en mi sanguero que voy yo Un estilo contagioso que le traigo a mi Ecuador Y voy bailando a tu lado, mirando en mi corazón El ritmo más aclamado con vestido y tradición Como yo lo reconozco en mi sanguero que voy yo Un estilo contagioso que le traigo a mi Ecuador David, Sabroso, Alex Guayne, Don Pecubano, Familia, Virgín de Piel, Brackeado Music, Emergen y el Lobo DJ.